Júpiter, el gigante gaseoso, el guardián de misterios, el espejo de nuestras más grandes ambiciones y preguntas sobre el universo. ¿Pero qué hace a Júpiter tan intrigante? ¿Por qué este gigante que gira silenciosamente a cientos de millones de kilómetros de nosotros captura tan profundamente nuestra imaginación y curiosidad? Desde antiguas civilizaciones que lo veneraban como un dios, hasta modernos científicos que lo estudian como la clave para comprender nuestro sistema solar, Júpiter ha sido una constante fuente de maravilla. Es un planeta colosal, con un diámetro de 143.000 kilómetros, equivalente a la longitud de 11 tierras alineadas de un extremo a otro. Pero su tamaño es solo el comienzo de lo que hace a Júpiter un objeto de fascinación sin igual. Acompáñame en este viaje, donde desentrañaremos los secretos de Júpiter. Exploraremos sus impresionantes tormentas. Navegaremos entre sus lunas. Descubriremos las fuerzas que lo moldean en el titán que es hoy. Y exploraremos los últimos descubrimientos que han sorprendido a los científicos. Júpiter revela una complejidad que supera todo lo que antes se había imaginado. A lo largo de la historia, Júpiter ha sido mucho más que un mero punto brillante en el cielo nocturno. Para nuestros antepasados era una divinidad poderosa que adornaba los cielos. Los romanos lo llamaron Júpiter, el rey de los dioses. Los griegos vieron en él a Zeus, señor del Olimpo y dios del truano. Cada civilización, desde los mesopotámicos hasta las tribus armánicas, tenían su propia interpretación de este gigante celestial, atribuyéndole un papel crucial en sus mitologías y entendimientos del cosmos. Fue en el año 1610 cuando Galileo, armado solo con su telescopio recién inventado, dirigió su mirada hacia Júpiter y cambió nuestra comprensión del universo para siempre. Descubrió que Júpiter tenía lunas, cuatro para ser exactos. Este descubrimiento fue una de las primeras pruebas de que no todo en el cielo giraba alrededor de nuestro planeta, un concepto revolucionario en aquel entonces. Estas lunas, ahora conocidas como los satélites galileanos, abrieron un nuevo mundo de exploración. Cada una de ellas es un mundo único y fascinante, lleno de misterios por descubrir. Io con sus volcanes activos. Europa con su océano subterráneo. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Y Calisto, con su antigua superficie marcada por cráteres. Desde las primeras miradas de Galileo hasta las misiones espaciales de hoy, nuestra fascinación por Júpiter y sus lunas no ha hecho más que crecer. Naves como la Voyager, la Galileo y más recientemente la Uno han viajado millones de kilómetros para estudiar de cerca este gigante gaseoso y sus satélites, enviándonos imágenes y datos que desafían nuestra imaginación. La sonda Galileo nos sumergió en la atmósfera de Júpiter, revelando la intensidad de sus vientos y la complejidad de su meteorología. Mientras Uno, orbitando en una trayectoria única, nos ha ofrecido vistas sin precedentes de los polos de Júpiter, revelando un espectáculo de luces y colores, y un campo magnético mucho más complejo de lo que se había imaginado. Desde la Tierra, el telescopio espacial Hubble ha capturado imágenes sorprendentes de Júpiter, ofreciéndonos un vistazo a su majestuosidad. Pero para sumergirnos en sus detalles más íntimos, debemos aventurarnos más allá de nuestra órbita y adentrarnos en las profundidades del espacio. Aquí es donde la sonda espacial Uno entra en escena, proporcionándonos las imágenes más detalladas de Júpiter jamás vistas. Este gigante, como un artista celestial, pinta paisajes impresionantes, de colores y formas en constante evolución. Juno se aproxima hasta unos 5.000 kilómetros de la cima de las nubes del gigante gaseoso, permitiéndonos observar su grandeza con una nitidez sin precedentes. Aunque 5.000 kilómetros pueden parecer una distancia considerable, si Júpiter fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, la sonda se encontraría apenas a 0,8 centímetros de su superficie. En esta cercanía, nos adentramos en un mundo de maravillas, donde los secretos de Júpiter se desvelan ante nosotros. Este es un Titán entre planetas. Júpiter no solo es el planeta más grande. Un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros y abundantes del universo. Con un diámetro de 143.000 kilómetros, es tan vasto que más de 1.000 tierras cabrían dentro de él. Pero a pesar de su tamaño, Júpiter gira a una velocidad asombrosa, completando un día en tan solo 10 horas. Esta rápida rotación aplana el planeta en los polos y ensancha su ecuador, creando un mundo de dinamismo y turbulencia. Esta velocidad de rotación contribuye a uno de los rasgos más característicos de Júpiter, sus bandas de nubes. Observados incluso con telescopios modestos, estos cinturones y zonas son corrientes de aire que circulan en direcciones opuestas, pintando al planeta con una paleta de colores que va del blanco al marrón, pasando por el rojo y el amarillo. Algo que dejó a los científicos boquiabiertos fue encontrar múltiples ciclones colosales en los polos de Júpiter, de miles de kilómetros de diámetro. Esa fue una sorpresa, ya que no se esperaba que los ciclones fueran tan grandes y persistentes en los polos. El polo norte del planeta está plagado de vórtices. Los vórtices exhiben tamaños, colores y formas muy diferentes. Luego de recopilar datos infrarrojos del instrumento Hiram de Juno para poder observar el resto del panorama, los científicos se sorprendieron al ver un gigantesco grupo de ciclones casi simétricos. Ocho enormes ciclones que rodean a un colosal ciclón central. Como guardianes en torno a su líder. También encontraron un fenómeno similar en el polo sur del planeta. Para dar una idea de la inmensa escala de estos ciclones, aquí tienen a los Estados Unidos en el centro y Texas en la parte inferior derecha. Esta imagen generada por computadora muestra la estructura del patrón ciclónico. Uno encontró rayos en las regiones polares de Júpiter, un fenómeno que no se había observado antes. También descubrió que la frecuencia de los rayos en Júpiter es similar a la de la Tierra, lo cual fue otra sorpresa. El clima de Júpiter es un espectáculo fascinante y complejo, marcado por una serie de características atmosféricas y vórtices con feroces vientos que se entrelazan en un movimiento constante y armonioso, creando un espectáculo de asombrosa belleza. Los hemisferios del planeta ofrecen vistas impresionantes. El caótico hemisferio norte está repleto de vórtices de diferentes tamaños y formas. El hemisferio sur, con sus propias tormentas majestuosas, se revela como un espejo del norte, pero con sus propias peculiaridades. Gigantescos ciclones de color blanco, resaltan como una cadena de perlas en una de las bandas del planeta. El titán gaseoso de nuestro sistema solar es un festival de tormentas y ciclones gigantescos. Además de sus tormentas más famosas, alberga una multitud de ciclones más pequeños, pero igualmente asombrosos. Estas maravillas atmosféricas pueblan las bandas paralelas a su ecuador, llamadas zonas y cinturones. Las zonas son áreas claras y elevadas llenas de amoníaco, mientras que los cinturones son nubes oscuras y bajas, con nubes de hidrosulfuro de amonio de agua. ¿Y cómo se forman estas tormentas y ciclones? Es el resultado de la interacción entre las corrientes ascendentes y descendentes en estas regiones, y la asombrosa velocidad de rotación de Júpiter, que da un giro completo en tan solo 10 horas. Juno nos ha mostrado que estas tormentas y ciclones más pequeños pueden ser persistentes, y cambiar de forma y tamaño con el tiempo. Gracias a nuestra querida sonda espacial, podemos deleitarnos con detalles sorprendentes de los enormes ciclones que adornan este gigante gaseoso. Una tormenta dinámica en el borde sur de la región polar norte de Júpiter, domina el paisaje nuboso. Ha estado presente desde 1993, y quizás mucho antes. Esta tormenta es un anticiclón ovalado, un fenómeno meteorológico en el que los vientos circulan en dirección opuesta al flujo alrededor de una región de baja presión. Otra imponente tormenta ovalada de larga duración, conocida como Mancha Blanca Zeta. Se encuentra justo encima del cinturón ecuatorial norte de color marrón rojizo. Aquí podemos ver dos de las imponentes tormentas giratorias de Júpiter, capturadas desde una altitud de 6.000 kilómetros, mostrando detalles atmosféricos sorprendentes, como nubes brillantes y emergentes que se elevan por encima de la tormenta inferior, proyectando sombras en las nubes de abajo. Aunque estas nubes emergentes pueden parecer diminutas en comparación con la tormenta gigante debajo de ellas, en realidad suelen medir unos impresionantes 50 kilómetros de ancho. Esta imagen nos muestra un espectáculo de nubes arremolinadas en uno de los cinturones templados al norte de Júpiter. La escena incluye una serie de nubes emergentes de color blanco brillante y una majestuosa tormenta anticiclónica, demostrando la belleza del gigante gaseoso. En esta podemos ver una barcaza marrón, una región ciclónica que suele encontrarse en el oscuro cinturón ecuatorial norte de Júpiter, aunque a veces también se encuentran en el cinturón ecuatorial sur igualmente oscuro. Estas barcazas generalmente se desvanecen después de que todo el cinturón de nubes experimenta una agitación y se reorganiza, añadiendo un elemento de cambio y evolución en el lienzo atmosférico de Júpiter. Aquí Juno nos muestra un vórtice de unos deslumbrantes 2.000 kilómetros de ancho. Júpiter, siendo principalmente una sopa cósmica de hidrógeno y helio, presenta colores en sus nubes que podrían provenir de columnas de gases cargados con azufre y fósforo, que se elevan desde el interior más cálido del planeta. Gracias a una hábil edición de colores en tonos pasteles, esta imagen nos permite apreciar la asombrosa estructura interna del remolino gigante. Aquí una de las imágenes más impresionantes tomadas por Juno. El titán de los vórtices de Júpiter. La gran mancha roja. Una tormenta anticiclónica mucho más grande que la Tierra. Ha desafiado el paso del tiempo, persistiendo durante siglos, con vientos sostenidos que rugen a 500 kilómetros por hora. Juno reveló que la gran mancha roja se extiende hasta unos 500 kilómetros por debajo de las nubes, mucho más profundo de lo que se creía anteriormente. Este descubrimiento revela que la gran mancha roja y otros vórtices penetran más allá de la profundidad donde la luz solar calienta la atmósfera, ofreciéndonos nuevas pistas sobre el funcionamiento interno de la hermosa pero violenta atmósfera del planeta. En esta imagen se captura el borde más oriental de la gran mancha roja y la perturbación tropical circundante del sur. A la izquierda, los tenues filamentos de la mancha roja crean una apariencia de capas en la atmósfera, oscureciendo parcialmente las características de las nubes de abajo. La gran mancha roja de Júpiter se ha estado reduciendo a lo largo de la historia. A finales del siglo XIX, este titán de las tormentas tenía unos impresionantes 48.000 kilómetros de ancho, varias veces más grande que nuestro modesto planeta. La sonda Voyager le mostró al mundo los hermosos detalles de Júpiter en 1979, y se encontró que la tormenta tenía una longitud de 23.000 kilómetros. La gran mancha roja había reducido considerablemente su tamaño, pero aún seguía siendo una tempestad formidable. Y en los años más recientes, desde 2012, se ha observado como la tormenta se ha vuelto más redonda, adelgazando a un ritmo más acelerado. Uno nos ha brindado información invaluable acerca de las enigmáticas profundidades de este gigante gaseoso. Al adentrarnos en el corazón de Júpiter, nos encontramos a condiciones extremas y fenómenos desconcertantes. Su atmósfera espesa se extiende por cientos de kilómetros, con gases comprimidos y vientos feroces que penetran miles de kilómetros hacia su interior. A medida que nos sumergimos en las profundidades de Júpiter, la temperatura y la presión aumentan de manera implacable. Pero no importa cuánto descendamos, nunca encontraremos una superficie sólida. En lo profundo de este colosal mundo, el gas se comprime hasta llegar a un estado líquido. Se torna más denso y caliente, transformándose en un vasto océano de hidrógeno líquido. Descendiendo aún más, nos topamos con un dominio en el que el ordinario se convierte en extraordinario. Bajo presiones extremas, el hidrógeno experimenta una sorprendente transformación y adquiere la capacidad de conducir electricidad como si fuera un metal. En este tenebroso abismo, un infierno ardiente con temperaturas más elevadas que la superficie del Sol, unos 10.000 grados Celsius, se encuentra el origen del colosal campo magnético de Júpiter, el más grande y potente de todos los planetas del sistema solar. En lugar de un núcleo sólido y bien definido, la misión Juno descubrió indicios de un núcleo difuso, posiblemente compuesto por una mezcla de hidrógeno metálico y elementos más pesados. Este hallazgo tomó por sorpresa a los científicos, ya que desafió las teorías existentes sobre la estructura interna de Júpiter. Júpiter no solo ejerce su influencia en su atmósfera, sino también en sus lunas, moldeando su evolución y destino. Io, Europa, Ganímedes y Calisto, los satélites galileanos, tan diversos y fascinantes, orbitan alrededor del planeta, cada uno con sus propias historias y secretos por descubrir. Las lunas de Júpiter no solo han sido visitadas por Juno. La misión Galileo exploró el sistema de Júpiter desde 1995 hasta el 2003, realizando numerosos sobrevuelos del planeta y sus fascinantes lunas. Los programas de Júpiter que se convierte en las conferencias de Júpiter I.O. La luna volcánica. Es un mundo de cambio constante. Una exhibición dinámica y transitoria de fuego y azufre. Un poco más grande que nuestra propia luna, I.O. es la tercera luna más grande de Júpiter. Sus erupciones de lave incandescente adornan su superficie con colores vibrantes y exóticos, creando un paisaje en constante evolución con cada nueva explosión de fuerzas geotérmicas. Esta fascinante luna de Júpiter es el objeto más geológicamente activo de nuestro sistema solar, con cientos de volcanes en erupción, que lanzan magma ardiente y plumas de gas sulfuroso a su tenue atmósfera. A medida que estos gases escapan al espacio, crean una burbuja de plasma alrededor de I.O., una interacción magnética que afecta tanto a la luna como al gigante gaseoso al que está atada. I.O. orbita de cerca a Júpiter, surcando las poderosas líneas del campo magnético del planeta, lo que efectivamente convierte a esta luna en un generador eléctrico. I.O. puede desarrollar hasta 400.000 voltios a través de sí misma y generar una corriente eléctrica de 3 millones de amperios. Esta corriente sigue el camino de menor resistencia a lo largo de las líneas del campo magnético de Júpiter hacia la superficie del planeta, creando rayos en la atmósfera superior. La rotación de Júpiter arrastra su campo magnético, absorbiendo una tonelada de material por segundo de este I.O., que se ioniza en el campo magnético formando una nube de radiación intensa, conocida como torus de plasma. Algunos iones son arrastrados hacia la atmósfera de Júpiter, creando brillantes auroras. Mientras que los iones que escapan, hinchan la magnetósfera del planeta más allá de lo esperado. La enorme cantidad de volcanes en I.O. es el resultado de las fuerzas de marea ejercidas por Júpiter y sus lunas vecinas, que generan fricción y calientan su interior. Esta fuente de calor interno alimenta el volcanismo que define su paisaje y su identidad. ¡Gracias! 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 Europa, casi del mismo tamaño que la luna de la Tierra. Presenta una superficie helada que esconde océanos subterráneos de agua líquida. Este misterioso mundo plantea preguntas sobre la posibilidad de vida extraterrestre en sus profundidades oscuras. La superficie helada de Europa está marcada por innumerables fracturas lineales, rastros de la tensión impuesta por la impotente gravedad de Júpiter y las lunas circundantes. Aunque su composición exacta no se elude, es probable que contenga sales y compuestos de azufre, mezclados con hielo de agua y modificados por la radiación. La corteza de hielo que cubre Europa es el resultado de temperaturas extremadamente bajas en su superficie, que pueden descender hasta menos 220 grados Celsius. Sin embargo, bajo este manto helado, las fuerzas de marea generadas por la gravedad de Júpiter mantienen su océano en estado líquido. Este océano subterráneo puede alcanzar profundidades de hasta 100 kilómetros, y contiene más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Galileo nos mostró pozos extraños y cúpulas en la superficie de Europa, sugiriendo que la capa de hielo de Europa podría estar revolviéndose lentamente, en un proceso de convección en el que el hielo más frío y denso se hunde, mientras que el hielo menos denso y más cálido asciende. Todo esto impulsado por el calor desde abajo. La próxima misión de la NASA, el Europa Clipper, realizará un estudio detallado de esta luna, para determinar si existen lugares bajo su superficie que podrían ser propicios para la vida. La nave espacial, en órbita alrededor de Júpiter, realizará entre 40 y 50 pases cercanos a Europa, alternando su ruta para cada sobrevuelo, garantizando que finalmente explorará casi todo a este satélite, porque después de todo, ¿quién sabe qué secretos podríamos descubrir debajo de esa cubierta de hielo? Ganímedes, una luna colosal, la más grande del sistema solar, supera en tamaño incluso al planeta Mercurio. Su superficie, un mosaico de terrenos antiguos y jóvenes, muestra la abundante historia geológica de este enigmático cuerpo celeste. La región más antigua de Ganímedes está repleta de cráteres, testimonios de los incontables impactos que han esculpido su superficie a lo largo de eones. Estos paisajes, marcados por cicatrices, narran las historias de encuentros violentos con asteroides y cometas. Es la única luna de nuestro sistema solar que cuenta con su propio campo magnético, la presencia de un núcleo metálico y un océano subterráneo de agua salada. Este océano, aunque no tan prometedor como el de Europa en términos de habitabilidad, añade otra capa de misterio a esta intrigante luna. El públicoalam . LaDefección Dominica . La один姿 CANALUR. D هي ocho en la hora. Calixto, la luna más alejada de Júpiter, es una esfera desgastada por el tiempo. Un mundo que lleva las cicatrices de incontables impactos a lo largo de su existencia. Su superficie, la más antigua que se conoce, lleva un registro de eventos astronómicos pasados. Un testigo silencioso de la historia del sistema solar. Esta enigmática luna está cubierta por un paisaje repleto de cráteres, lo que la convierte en uno de los objetos más bombardeados en nuestro vecindario cósmico. Entre estos cráteres se destaca Valhalla, una impresionante cuenca de impacto de unos 3000 kilómetros de diámetro. Calixto parece estar salpicada de puntos blancos brillantes, que se cree que son los picos de los cráteres cubiertos con hielo de agua. A diferencia de sus hermanas galileanas, Calixto parece carecer de señales de actividad geológica reciente. Su superficie, aparentemente inmutable, se asemeja a un antiguo retrato de su tumultuoso pasado, desgastado y descolorido. Los científicos sostienen que, al igual que Europa y Ganímedes, Calixto podría ocultar un océano subterráneo de agua líquida, aunque quizás más profundo y menos propicio para la vida. Juno ha brindado datos asombrosos sobre el campo magnético de Júpiter, el campo magnético más poderoso de todos los planetas del Sistema Solar, aproximadamente 20.000 veces más poderoso que el de la Tierra. Esta maravillosa barrera magnética se extiende hasta 7 millones de kilómetros en dirección al Sol y casi alcanza la órbita de Saturno en sentido contrario, protegiendo a Júpiter y a sus lunas de los vientos solares. Los científicos quedaron asombrados al descubrir que el campo magnético de Júpiter presenta una asimetría sorprendente entre sus hemisferios norte y sur. Aunque, igual que la Tierra, Júpiter cuenta con polos norte y sur magnéticos primarios. Su polo norte exhibe un punto magnético estrecho, inmerso en campos magnéticos caóticos, mientras que su polo sur es más ordenado. Increíblemente, Júpiter posee un segundo polo sur magnético cerca del ecuador. El vertiginoso campo magnético de Júpiter podría estar influenciado por corrientes eléctricas en su interior de hidrógeno metálico, que gira a una velocidad asombrosa. De hecho, Júpiter gira muy rápido. Tiene el día más corto del sistema solar, con una duración de tan solo 10 horas. Las auroras, esas deslumbrantes exhibiciones lumínicas en los polos de la Tierra, se manifiestan sobre los polos de planetas en todo el sistema solar. Estas luces transantes emergen cuando partículas energéticas del Sol u otros cuerpos celestes colisionan con la magnetósfera de un planeta, siguiendo las líneas de su campo magnético para impactar con las moléculas de su atmósfera. Las auroras de Júpiter son mucho más extensas y potentes que las de la Tierra, y pueden observarse en diferentes longitudes de onda, incluyendo la ultravioleta y la infrarroja. Gracias a Juno, los científicos han podido estudiar estas auroras con un detalle sin precedentes, permitiéndonos comprender mejor los fenómenos que ocurren en este fascinante y enigmático gigante gaseoso. Con su inmenso tamaño y poderosa gravedad, este planeta juega un rol ambiguo en la danza cósmica de nuestro sistema solar. Es un protector, desviando y capturando cometas y asteroides que podrían amenazar la Tierra. Pero también es un destructor, capaz de enviar estos mismos objetos en trayectorias peligrosas hacia nuestro planeta. La línea entre la salvación y la catástrofe es delgada, y está influenciada por la presencia de este gigante gaseoso. La teoría del gran bombardeo tardío sugiere que, hace miles de millones de años, Júpiter migró hacia el interior del sistema solar antes de regresar a su posición actual. Este viaje habría perturbado asteroides y cometas, lanzándolos hacia el sistema solar interior, incluida la Tierra. Moldeando la composición y la vida de nuestro planeta tal como lo conocemos. Sin embargo, la misma gravedad que provocó este caos también sirve como un escudo. Júpiter, con su masa colosal, atrae y captura muchos objetos potencialmente peligrosos, limpiando el camino de la Tierra y otorgándonos un cierto grado de protección contra impactos devastadores. Un ejemplo espectacular de este rol protector se observó en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 fue capturado por la gravedad de Júpiter. Un evento que nos ofreció una visión sin precedentes de la fuerza destructiva de los impactos cósmicos. Pero la influencia de Júpiter no termina aquí. Su presencia tiene un efecto profundo en la arquitectura del sistema solar, incluyendo la formación y la órbita de los planetas, y hasta la existencia de la zona habitable, el delicado rango donde las condiciones pueden ser justas para sostener la vida tal como la conocemos. Júpiter es un titán que con su mera presencia puede dictar el destino de otros cuerpos celestes. A lo largo de las décadas, la humanidad ha lanzado ambiciosas misiones hacia Júpiter, cada una diseñada para desentrañar los enigmas de este gigante gaseoso. Desde las pioneras Voyager hasta la revolucionaria Juno, estas naves espaciales han sido nuestros ojos y oídos, acercándonos a Júpiter como nunca antes. Sabemos ahora que Júpiter juega un papel crucial en la arquitectura de nuestro sistema solar. Su inmensa masa y gravedad han influenciado la formación y órbita de otros cuerpos celestes, actuando como un gigante guardián que protege a la Tierra de impactos catastróficos. Las investigaciones también han profundizado nuestro entendimiento sobre la gran mancha roja, revelando que esta tormenta titánica está encogiendo y cambiando de forma, pero aún no sabemos por qué. Y debajo de sus nubes, Júpiter esconde un corazón aún más misterioso. Los datos de Juno sugieren que su núcleo no es una esfera sólida, sino algo mucho más difuso y extendido, desafiando nuestras teorías sobre la formación planetaria. Cada descubrimiento sobre Júpiter nos lleva a preguntas aún más profundas. ¿Cómo se formó este gigante? ¿Qué nos dice sobre la formación de otros sistemas planetarios en nuestra galaxia? Las respuestas a estas preguntas tienen el potencial de reescribir no solo la historia de Júpiter, sino la del sistema solar entero. La exploración de Júpiter es una hazaña de colaboración internacional, una fusión de ingenio humano, curiosidad científica y audacia tecnológica. Un ejemplo de esto es la misión Juno. La nave espacial 1 fue ensamblada en el Centro Espacial Kennedy antes de ser lanzada en un cohete Atlas V. Durante la construcción, los ingenieros trabajaron en salas limpias con trajes especiales para evitar contaminar la nave. Además, sometieron cada componente a rigurosas pruebas, como resistencia a calor y vibración, simulando condiciones extremas del espacio en cámaras de prueba. Juno fue lanzada en el 2011 desde Cabo Cañaveral en Florida. Juno se situó en una órbita de estacionamiento alrededor de la Tierra. Posteriormente, pasó dos años navegando por el sistema solar antes de realizar un sobrevuelo terrestre en octubre de 2013, aprovechando la asistencia gravitacional para impulsarse hacia Júpiter. Durante esta fase, Juno aprovechó una fracción del enorme impulso de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, proporcionándole la energía necesaria para cruzar el cinturón de asteroides y alcanzar Júpiter. En el lanzamiento de Juno, no había cohetes lo suficientemente potentes para enviar una nave espacial de tal envergadura directamente al gigante gaseoso. Por ello, la maniobra de sobrevuelo terrestre resultó esencial para la misión. El cohete Atlas V suministró la mitad del impulso requerido para alcanzar Júpiter, mientras que el sobrevuelo terrestre proporcionó el resto. Esta táctica aportó energía adicional, similar a la que ofrecería un cohete extra, sin necesidad de usar uno. Luego de tres años adicionales de navegación, Juno llegó a Júpiter, moviéndose más rápido que cualquier objeto creado por humanos. Para entrar en órbita, la nave realizó una delicada maniobra de inserción en la órbita de Júpiter, de forma autónoma. Una vez capturada por la gravedad de Júpiter, Juno comenzó su órbita polar cuidadosamente diseñada, permitiéndole examinar el planeta de cerca mientras evitaba su dañina radiación. Dado que Juno depende de energía solar, la órbita mantiene la nave expuesta al Sol durante toda la misión. Juno llegó al planeta en 2016 y siguió una órbita polar especial, pasando sobre los polos de Júpiter en dirección norte-sur y permitiendo una exploración detallada del gigante gaseoso. Juno llegó a Júpiter, 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 Juno llegó a J Júpiter, el rey de los planetas de nuestro Sistema Solar. La Sonda Espacial Juno ha sido nuestra ventana a los hermosos y caóticos paisajes de este maravilloso planeta, revelando fenómenos astronómicos que transcienden lo que se creía posible. Aún queda mucho por descubrir sobre el Sistema Joviano. La investigación de Juno sobre Júpiter continuará hasta el 2025, o hasta el final de su vida útil. Seguirá explorando los cielos jovianos, revelando secretos y desafiando las fronteras de nuestro conocimiento. Les habló Julio de SciMedia. Hasta la próxima.